¿Perdón? ¿Cómo dijo? Dame una cifra. Pero, pero me dijo... ¿Para, para que esté con Isabela? ¿O para que me aleje? ¿Acaso te has acercado a ella? No. Entonces, ¿qué crees que te estoy pidiendo? Perdóneme, señora Francheca, pero no entiendo nada. Usted siempre se interpuso entre Isabelita y yo. ¿Y ahora me quiere pagar para que esté con ella? No, esto debe ser un sueño. No puede ser real. Sí, sí, sí. Ahorita mismo me despierto. Pepe no está soñando. Entonces, ¿qué hace en mi cuarto? ¿Cómo entró? Eso no importa. Te voy a explicar, Pepe. Isabel está pasando por un mal momento. En poco tiempo, dos hombres la han rechazado. Está haciendo sufrir muchísimo esta situación. Primero Sergio y luego tu amigo Coqui. Entonces, eso... Le ha hecho pensar que... El único hombre que la ha querido siempre, que ha estado enamorado desde que eran niños, ha sido tú y... Ella siente que eres el hombre de su vida. ¿El hombre de su vida? Sí, pero tú la acabas de rechazar. Y eso ha terminado por destruir lo poco de autoestima que le quedaba. Yo no sé qué hacer para verla sonreír. Temo que enloquezca y... tenga que estar internada por un largo tiempo. Estoy dispuesta a darte lo que quieras, pero... Hazle caso. Aunque ya no sientas nada por ella, hazlo por su salud mental. Señora Francesca, discúlpeme, pero... No puedo aceptar. Esto es el fin. La verdad yo... ¡Acepto gratis! Isabelita y yo por fin vamos a ser felices. ¡Gracias, Dios mío! Señora Francesca, ¡acepto ser parte de su familia! Gracias, gracias. ¡Madre, ¿por qué me sacas de mi cuarto? Yo me quiero quedar ahí, triste y sola. Este es un mundo... ¡un mundo horroroso! Y te no puedes quedarte encerrada todo el día. No quiero, pues, madre. No quiero. A lo mejor la vida te sonríe. No pierdas las esperanzas. Ya las perdí. ¿Quién será? Pues... Pues... ¿Isabela? Son para ti. Tú eres lo que quiero Amor puro y sincero Nuestro amor es para siempre No importa que diga la gente Salvemos nuestro... Bueno, los dejo solos. ¿Giro? Pues... A giro ya no sorprendiendo nada. ¡Familia cada vez más! ¡Loca! ¡Loca! Isabelita... Pepe... Discúlpame... No pensé que sentías lo mismo que yo. Creí que le quería sacárselos al coqui. No imaginé... Que lo que algún día sentiste de niña... Renacería. Pepe, tú has sido la única persona de la cual me enamoré de verdad. Los demás solo me destrozaron el corazón. Y ahora que te miro a los ojos... Me siento como una niña enamorada. Isabela... ¿Tú estás dispuesta... A que seamos los mismos de antes? Como... Cuando éramos niños? Sí. Porque nuestro amor es puro y sincero. Es lo mismo que siempre he pensado. ¿Por qué no abrir los ojos antes? Aún nos queda toda una vida juntos. Tienes razón. Isabelita... ¿Quieres salir a pasear? Sí. Ven. Yo sé que los padres buscamos la felicidad para nuestros hijos. Pero Pepe González no puede ser la felicidad de mi hija. No. Ahí tú. Vamos. 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 ¡Ah! 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 Gracias Manolo Ahora me siento mucho mejor Y sobre todo Más segura de mí misma No, de nada ¿Para qué son los amigos? Gracias Chau Así lo quería encontrar Bueno Pepito Ya me tengo que ir Nos vemos después Le voy a pedir permiso a mi mamá A ver si puedo salir contigo más tarde Ya, ya, está bien Está bien Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué haces loco? Este es un chupete Este es Isabelita, ¿no? No Todavía no Nosotros somos como unos niños Y este amor es muy puro Así que por el momento Todo tranquilo ¿Sí? Chau, 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 chau ¿Y compadre? ¿Le hiciste linda? Lindísima Aplicaste con todo ¿Apliqué? ¿Apliqué? No, bueno Recién estamos empezando una relación ¿Y? Tito Entre nosotros ha renacido El amor de infancia Es un amor puro Vamos poco a poco Pepe, no molestes Con la edad que tiene Isabel Ella, ella tiene un kilometraje bien serio Compadre Tienes que aplicar con todo No, 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 no Respeto con mi noviecita ¿Noviecita? No entiendes nada, Tito Esto es un amor puro No tengo por qué apresurarme, hermano Lo importante es que Isabel a yo Por fin nos logramos No entiendes nada, Tito No entiendes nada, Tito